Música Quiero, Alex, si me permites, entregarte por parte de la presidencia municipal un reconocimiento que alcance, dice La presidencia municipal de Buenaventura, administración 2013-2016 otorga el presente reconocimiento al diputado federal, licenciado Alex LeBarón González por su valiosa aportación para el desarrollo y fortalecimiento en las diferentes gestiones realizadas a favor de nuestro municipio y como una muestra del compromiso y preocupación que se tiene para nuestra gente El honorable ayuntamiento, un servidor, doctor Juan Pablo Ruiz presidente municipal de Buenaventura, septiembre 2016 De la misma forma se hace entrega varios reconocimientos por parte de la directora Para dar continuidad a nuestra ceremonia, en estos momentos solicitamos la presencia ya aquí de la licenciada Celsa Muñoz Díaz para la entrega de reconocimientos La escuela secundaria técnica número 17 otorga el presente agradecimiento al diputado, licenciado Alex LeBarón González por su valiosa intervención para la realización del domo de nuestra institución Gracias Asimismo le entregamos un merecido reconocimiento a nuestro presidente municipal el doctor Juan Pablo Ruiz Solís por su gestión administrativa para la recepción del domo de nuestra institución También no quiero dejar desapercibido a una persona muy importante dentro de nuestra institución Es el profesor Jacinto Israel Machado Ushua por su gestión ante las autoridades para la recepción del domo Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!